Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Claume Locotón y hoy estoy con un Moracool puesto en mis labios. Hoy vamos a ver cómo quedan estos cuatro tonos de labiales de Bogue Cosméticos. Estos me los regalaron en la convención del 2019, o sea, de este año, o sea, hace tres días. Sí, convención de Bogue era 2019. Ok, pues nada, vamos a probar cómo quedan estos labiales. Entonces, son nuevos labiales de la línea humectante, pero de acabado mate, de secado mate. Son súper suavecitos, es lo único que les puedo decir. Es la primera vez que los tengo. Salieron hace como que hace como dos meses de pronto. Ok, es una colección grande, no sé cuántos tonos son, pero te animo a que vayas al éxito, que allí ya los vi y ya los venden. Son como 8 mil o 9 mil, dependiendo de dónde los compres tú. No me puse el lápiz delineador ni nada, como para ver cómo se comportan. Estoy tan acostumbrada al colorísimo que siento este muy raro, como muy humectante. Pero obviamente no está raro el labial, sino que yo tengo, pues como poca recordación de los labiales de Bogue. Liche fresco. El siguiente se llama fresa. Me gusta mucho el empaque. Uy, este color es espectacular. Uy, es muy lindo. Ese es mucho más seco que el liche. Se llama fresa. Ojo cuando los vayan a comprar, porque si los miran por debajo, están marcados con una parte del nombre, o sea, solo dice canela. Pero en el forrito, este plástico, dice canela intenso. Entonces, así están los otros. Por ejemplo, este nude no viene con nombre por debajo. Canela. El último es mora cool. Uy, es un mora, mora, morado. Es súper morado. Vamos a ver si nos descreza este morado. Mmm, es espectacular. ¡Ah, qué lindo! Mora cool. Huele delicioso. Ok, pues, estos son los cuatro que me dieron a mí. Creo que a todas nos dieron los mismos tonos. Están súper lindos, pero hay muchísimos más. Los consigues en el éxito. Creo que están a $9,000 pesos o a $8,000. Depende de dónde los compres. Tú ya sabes que por la diferencia de ciudad y de ubicación en tu ciudad, van a variar los precios. Pero están súper lindos, súper potentes en color, muy buena pigmentación. Yo acostumbro a retenir mucho ese tipo de labial en barra para que me quede súper bien. Pero realmente los vi y con una pasada o dos pasadas están bien. O sea, como con dos capas. Están súper, súper bien. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, regálenme un like. Cuéntenme si ustedes ya conocen otro labial de esta misma línea que yo debería comprar. Como que Clau mira tal porque ese es espectacular. Y entonces yo voy y chismose a ver si me lo compro. Pero no prometo comprarme toda la colección, obviamente. Besos y abrazos para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Chao, chao. 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 Gracias.